Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mi Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño ¿Qué tal amigos? Los saludo a su amigo Martín Mendoza Para darles gracias por el apoyo que le han brindado a mi música Muchas bendiciones, Dios los bendiga ¡Ay, ay, ay! Tú, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Si me hiciera valer Tu avere la misma Que me hiciera valer Que me hiciera blob Débota amo En la misma Engen Men Qual